El presidente municipal de Tula de Allende, Manuel Hernández Vadillo, entregó reconocimientos a destacados deportistas quienes han puesto en alto el nombre de Tula e Hidalgo, en competencias a nivel nacional, incluso internacional. Ellos son Daniela Contreras, de la disciplina en caminata, Edgar Martínez Hidalgo, de 18 años, en triatlón, Valeria Ashlyn Moreno Flores, en box, categoría infantil de 43 kilos, Citlaly Sánchez Zúñiga, en box, categoría infantil 50 kilos, y Alex David Torres Jauregui, box, categoría juvenil 81 kilos. En su mensaje, el alcalde agradeció a estos jóvenes deportistas por representar de manera sobresaliente al municipio. Ante ellos, comprometió incentivar el deporte y apoyar gente con ganas de destacar en este ámbito. Me da mucho gusto que haya deportistas como estos jóvenes, porque Tula va a salir adelante con gente así, que salen y luchan. Con todo el talento, de todos vendrá el renacimiento de este maravilloso municipio. A nombre de los deportistas, Edgar Martínez Hidalgo, quien representa a México en el Mundial de Triatlón, que se celebrará próximamente en la ciudad de Montreal, Canadá, para buscar uno de los 20 lugares para clasificar a los Juegos Nacionales Juveniles, agradeció al presidente y director de área del deporte municipal, Salvador Aguadolvera, por el apoyo que le están brindando, ya que permite seguir cultivando logros y triunfos. Edgar Martínez Hidalgo también ha representado a Hidalgo en triatlones nacional como los realizados en Acapulco, Veracruz, Estado de México, San Luis, Cozumel Eix Tapas y Guatanejo.